Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien, por acá ya tenemos conectadas algunas personas y a nuestra invitada de hoy, y vamos entonces a dar inicio a este espacio para que también nos estemos a disfrutar, de que podamos disfrutar amorosamente de esta última sesión. Gracias a quienes se conectan el día de hoy, hoy tendremos entonces nuestra última sesión del Seminario de Interculturalidad, la sesión número cuatro, a lo largo de cuatro días, cuatro martes, desde el mes de julio, comenzamos a conversar un poco acerca, no desde junio, porque nos tocaron las vacaciones, comenzamos a conversar un poco acerca de los significados de la interculturalidad, tanto conceptualmente como a la luz, de lo que pasa en la educación superior y de lo que vive la universidad, a través de todo el trabajo de permanencia estudiantil, y el día de hoy, para cerrar este espacio que ha sido muy enriquecedor para acercarnos a la interculturalidad, tendremos una sesión que lleva por nombre una aproximación desde los estudios culturales y los estudios de coloniales. Nos acompaña el día de hoy, la profesora Luanda Rejanes Soares Cito, quien es docente de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, doctora en lingüística aplicada de UNICAM, e integrante del grupo de investigación, educación, diversidad e inclusión, y del CLEO. A quienes se conectan, esperamos que puedan aprovechar mucho esta sesión, que también como hemos hecho con las otras invitadas, puedan conversar cuando la profesora, digamos, abre el espacio para ello, y por supuesto, agradecer a la profesora Luanda por aceptar esta invitación a conversar con nosotros del trabajo tan interesante que viene realizando. Entonces, profesora Luanda, la escuchamos. Buenas tardes, profesora Natalia, a los demás compañeros, colegas que nos acompañan aquí, que nos acompañarán luego en la grabación. Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es una alegría muy grande poder conversar sobre los temas de interculturalidad, formación y diversidad. Entonces, voy a pedirles permiso para proyectar algo, traje como un material, parece que ya voy a contar de dónde viene, para compartir un poco las percepciones y perspectivas que vengo asumiendo de interculturalidad. Y algunos ejemplos en trabajos de investigación y docencia que nos puedan también dar un poco más de pistas de cómo esta perspectiva teórica, epistemológica, política, nos podamos aportar a nuestro quehacer formativo, sobre todo en la universidad. No sin antes felicitar y valorar mucho el espacio tan juicioso de formación que la Universidad, que la Escuela Interamericana de Bibliotecología viene haciendo. Este seminario me parece un espacio muy bello y potente y además puede articular las reflexiones de formación e interculturalidad desde el marco de la internacionalización. Me parece muy acertado y muy positivo para los debates de la universidad. Entonces, cuando me invitaron para el espacio, fui como digamos a ver a la propuesta y ahí retomo algunos elementos de la propuesta que tiene, buscando entonces ubicar un poco las reflexiones que yo traí y vengo conversando a los propuestos del escenario de este seminario, que busca generar una aproximación a conceptos como cultura, identidad, diversidad, diferencia, interculturalidad, tanto en clave de conceptos fundamentales, cuantos de estrategias, en términos de internacionalización e interculturalidad a nivel micro y mesocurricular. Espero que la segunda parte sobre todo pueda aportar ahí en las estrategias y la primera voy a arrancar justamente con esta parte más conceptual. Voy a retomar una presentación que hice junto al CLEO, al Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia, justamente porque allí veníamos de una conversación a partir de una formación y un acompañamiento tutorial en las prácticas letradas, en las prácticas de oralidad, de escritura y de lectura académicas. Y justamente la pregunta era cómo atravesar estos procesos formativos que desplegamos en la universidad por las sensibilidades y perspectivas críticas que nos invitan a la interculturalidad. Creo que muchas de estas presentaciones nos acercan a la pregunta de hoy y por eso la voy a retomar. Y empiezo entonces ubicando qué entiendo ahí por interculturalidad. Mi experiencia, obviamente con ese término, viene sobre todo a partir de los estudios de pregrado, pero mi formación en lenguas, yo soy licenciada en lenguas modernas, portugués y español. Digamos que en las reflexiones de la licenciatura en lenguas extranjeras y materna, la pregunta por lo intercultural, por las culturas, por las lenguas, es algo muy cercano. Que ha sido un poco parte del cotidiano, sobre todo y la labor de enseñar otra lengua. La pregunta cuando empecé a enseñar portugués aquí era, pues, qué hay en Brasil, qué hace en Brasil. Obviamente desde el imaginario del samba, del carnaval y del fútbol. Entonces, uno inmediatamente se pone en lugar de querer mostrar a estos estudiantes y a estas personas que tienen interés por el idioma y la cultura, vehiculada también por ese idioma, sobre un poco más allá de esos imaginarios más fuertes, casi como estereotipos, ¿no? De las culturas. Entonces, ahí hay un lugar que subyace, digamos, la pregunta por lo intercultural. Luego, por mi experiencia de activismo social junto al movimiento social negro brasileño, sobre todo, en la apuesta por titulación de territorios quilombolas o comunidades palenqueras, y en toda la discusión y debates por acción afirmativa. Entonces, eso ha marcado mi trabajo investigativo y a la par también hace parte, digamos, de mis preguntas. Y fue conformando una perspectiva más crítica, ¿no? En torno también a la noción de lo intercultural. Y allí, con esas dos experiencias, cuestionamos sobre todo esta idea de lengua y cultura como algo instrumental. Entonces, hay algo importante aquí, que es justamente este cuestionamiento sobre por qué ver la lengua solo como una estructura, ¿no? ¿Qué más hay por detrás del uso social que hacemos del lenguaje cotidianamente? ¿Qué más hay detrás de la noción de cultura que una lista de características que vemos en las personas como algo fijo? Entonces, ah, ella es brasileña, ah, debe hablar portugués y debe zampar y a ella le debe gustar fútbol. O sea, cómo y más allá de esta imagen congelada y fija que va generando son los procesos de estereotipos y de encierro y de silenciamiento, ¿no? Sobre las miles de posibilidades que tenemos por ser, por qué cerrarnos de algunas imágenes fijas. Entonces, cuando cuestionamos esta visión instrumental, que es esta visión fija, sea de lengua y cultura, nos vamos a encontrar con una serie de aportes que la discusión de interculturalidad nos puede aportar. Esta búsqueda de otras voces y un trasegar por ir explorando otros territorios en estos debates que son muy interdisciplinarios. Entonces, los encuentros pasados, ustedes estuvieron conversando con profesoras que valoro y estimo mucho, tanto el profesor Ida Mar, que es mi colegio de educación, cuanto la profesora Elizabeth Castillo, que tiene un trabajo muy respetable y muy potente en términos de educación intercultural, y el trabajo que viene haciendo la profesora Elizabeth Ortega, también permanencia UDA. Voy a compartir hoy un poco con los trasegares que espero aporte también a esta conversación. Entonces, yo me considero ya hoy una migrante, una migración en términos, pues, porque quise, porque desee, pero sí un proceso de ir trasegando en distintos contextos. Esos punticos rojos son espacios donde he estado de visita o viviendo o disfrutando, que soy de la ciudad que ustedes ven abajito, que se llama Porto Alegre, y que hay foticos aquí a los lados. Esta ciudad en el sur de Brasil está en una región que vamos a llamar del cono sur de América Latina, que va a coger sur de Brasil, Uruguay, Uruguay, Argentina y parte de Chile. Y luego de pasar por esas varias partes, vine a visitar, vivir, estar en Medellín, Colombia, donde yo juego que es de las Pampas a los Andes. Y este movimiento me ha aportado también a percibir un poco los choques, las tensiones de esos encuentros culturales. Entonces, también la noción de interculturalidad para mí no es solo para ver lo que a veces ilustro como la fiesta de las etnias, que es un poco la imagen, un poco cosa de burla, con el trabajo que a veces se habla desde una perspectiva intercultural. Reunamos todos como un sancocho y digamos que está muy lindo, es la fiesta, celebración. Ese es un abordaje. A mí me parece más interesante ver las tensiones y conflictos que están por tras de los encuentros. Y en este caso, ir del sur de Brasil a los Andes colombianos y en esos distintos contextos, ser vista como una mujer y una mujer negra, una mujer afrodescendiente, me ha puesto en una perspectiva de mirada distinta a veces a la visión como más establecida, hegemónica, tanto en Brasil como Colombia, que es la visión del planteamiento y de la ideología de la democracia racial. Entonces, estando en esos distintos espacios con cuerpo afro y de mujer, he visto muy cercanamente todas las violencias que están implicadas en las relaciones tensas que tenemos por los imaginarios coloniales, machistas, racistas todavía. Entonces, la pregunta que me lleva a pensar lo intercultural tiene que ver con esas vivencias, experiencias, esas memorias afectivas de encuentros muy tensionantes y por muchas veces muy deshumanizantes. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hay diferentes miradas sobre este concepto. En algunos contextos, usted también va a escuchar hablar de multiculturalismo, ¿cierto? Sobre todo a veces en la visión francesa y algunos teóricos norteamericanos. Yo prefiero asociarme más a interculturalidad. Y me gusta mucho la autora que usted ve en la foto, que es Catherine Walsh, que es una pedagoga, ha trabajado con Paul Freire, y para mí es del grupo, el programa Modernidad-Colonialidad, o de los estudios decoloniales, una de las teóricas que más va a pensar esta discusión decolonial desde el campo educativo. Y hay un artículo bien bello de ella en 2009, en que va a citar a Tubino, que es un colega que también discute interculturalidad, para posicionar un poco desde esas distintas miradas, unas perspectivas de fondo que subyacen a la noción de lo intercultural. Y ahí va a ser una diferencia que me parece bastante importante entre esta interculturalidad o interculturalismo funcional y crítico. Entonces, en sus palabras, y ahí cito, ella va a plantear cómo que mientras que en el interculturalismo funcional se busca promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de la simetría social y cultural hoy vigentes, en el interculturalismo crítico se busca suprimirlas por métodos políticos no violentos. La simetría social y la discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural auténtico. Para ser real el diálogo, hay que empezar por visibilizar las causas del no diálogo. Y esto pasa necesariamente por un discurso de crítica social, un discurso preocupado por explicitar las condiciones de índole social, económica, política, educativa, para que este diálogo se dé. Entonces, aquí estamos diante de dos nociones que en los últimos 10 años creo que fueron quedando como muy... Pero que antes de eso, en algún momento quedó como ahí. Todo es interculturalidad. Entonces, ese artículo de Bols en 2009 y algunos otros textos de ese periodo van a puntuar que hay unas perspectivas menos críticas o incluso a críticas que quieren apenas promover este diálogo desde el marco de la tolerancia, de la fiesta de las etnias, de los encuentros, pero sin discutir las causas que están por detrás de este no diálogo. Entonces, aquí este diálogo auténtico, intercultural auténtico, como ella dice, me parece que hace señas a dos elementos importantes. El primero es un diálogo que se dé desde un contexto social e histórico. O sea, que reconozcamos qué nos llevó a llegar hasta aquí hoy. Porque esta historia se refleja y se refrata en nuestro diálogo hoy. Y la segunda... El segundo aspecto que se me fue ahora, me parece. Ah, la horizontalidad. Porque justamente esta historia, muchas veces lo que nos lega, nos deja de herencia, es la jerarquía o los procesos de jerarquización entre los sujetos. Entonces, yo sí necesitaría buscar un diálogo un poco más horizontal para que fuera más auténtico y que pueda, en este confronto, diálogo, confronto, reconocer lo que generó o lo que ha generado esas asimetrías, desigualdades o brechas. Por lo tanto, obviamente aquí me voy a aportar mucho más en la interculturalidad crítica que la funcional, ¿no? Y mi gráfico está al revés, para que dé claro ahí. En el campo educativo, me parece importante pensar en tres grandes dimensiones en que podríamos abordar la intercultural. Pensamos en investigación o por lo menos en comprensión de este debate, ¿no? Porque hay, en esas diferencias, hay unas miradas que se pueden chocar o encontrarse desde el nivel político. Creo que Colombia ha avanzado mucho en políticas de acción afirmativa, por ejemplo, en políticas con enfoque diferencial, y esos son reflejos de la discusión del debate en lo intercultural. Pero a la par, muchas veces vamos a ver discursos encontrados, como por ejemplo, en la última gestión nacional, del gobierno nacional, hablaban de equidad y cómo equidad sería también que las personas ricas tuvieran acceso al CISBEN. Como que me hacía mucho ruido. Y obviamente tiene que ver con ver equidad como algo que pongo todos en el mismo nivel e invisibilizo las causas de asimetría o de asimetria que están planteadas históricamente entre los grupos sociales del país. Y torno todos como iguales. Entonces, esa visión de equidad es también un discurso desde el campo político, pero que yo lo asocio más desde lo que planteaba antes, esta interculturalidad funcional, ¿no? Entonces, este manejo también de la discusión de la intercultural nos puede ayudar a ir observando las perspectivas políticas que están por atrás. Es un discurso que también va a tener diferentes perspectivas desde lo teórico, y creo que la cita de Walsh es muy ilustrativa. Y otra dimensión interesante es pensar desde el nivel práctico. O sea, hay políticas interculturales, hay discursos teóricos sobre el tema, y en la práctica que las personas hacen en su vida cotidiana, que pueden o no fomentar unos escenarios de relaciones más o menos tensionantes. Y ahí, en esa conceptualización, podríamos pensar la palabra intercultural como en tres grandes momentos, ¿no? El inter como sufijos y prefijos, de intercultural y idad. En que el inter hace referencia a este entre, el diálogo, el dialogismo. Aquí pesan diálogos como Pablo Freire, o la apuesta más bachtiniana de Michael Bachtin, de dialoguismo, de esos choques de respuestas. En los encuentros, los conflictos o contactos. Entonces, este inter como entre, pero entre, un entre que puede ser también de fricción. No diálogo como una conversación amistosa, sino diálogo como este contacto. Como la discusión que hacemos en la lingüística, en la sociolingüística del contacto. El segundo apartado de la palabra me parece el corazón, ¿no? Del sentido de la palabra, que es la noción de cultura. Que es una noción, pues, antropológica. Es un concepto fundante de la antropología. Pero que obviamente hace parte de la vida de todos los seres humanos. Y en este momento nos entendemos mucho a partir de la noción de cultura. Digamos que es una noción conceptual que se difunde en el sentido común. Y que uno podría pensar allí desde diferentes perspectivas. Pero cultura como expectativas, como conocimientos compartidos, de modo colectivo. Cultura como representaciones, cultura como poder. Hay también un debate. Ahorita traigo algunos apartados que nos pueden ayudar. A mí, en el campo del lenguaje, me gusta pensar cultura como eso que hacemos. Cultura como acción. Y que hacemos de modo colectivo. Y que en este proceso en que vamos haciendo cosas juntos. Una serie de actividades, de construcciones sociales. Se van generando y construyendo las expectativas de conocimientos compartidos. Y eso se refleja también en el nivel de la lengua, ¿no? O sea, decimos que hablamos, y yo ya hablo español cotidianamente. Ya también ya es mi lengua. Ya comparto, digamos, este aspecto cultural de la producción humana. No entiendo cultura como la idea de cultura con C mayúsculas de la alta cultura. Que también es otro debate importante. Y quien trabaja con arte sabe que esta visión de la persona culta. Esa también es otra excepción de cultura. No, aquí estoy pensando en lo que hacemos como seres humanos con mucha o poca escolarización. O con ninguna escolarización. Lo que hacemos en nuestro cotidiano. Y las cosas que construimos allí de modo colectivo. Y junto a eso estaría el sufiguidad, que se articula allí para formar interculturalidad. Y que sería un sufijo que indica la condición o capacidad de restablecer esas relaciones entre culturas. Una apuesta política por proyectos formativos que pongan los sujetos en diálogo. Pero, como he dicho desde el inicio, va a depender de las líneas teóricas que nos acojamos. Entonces, ¿con cuál noción de cultura trabajamos en nuestros procesos formativos? Voy a traer unos apartados de este libro que se llama Intervenciones en Teoría Cultural. Que es de Eduardo Restrepo. Conterráneo colombiano. Antropólogo. Trabajaba mucho con Stuart Hall. Y fue profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Instituto Pensar y del Grupo de los Estudios de Coloniales. Este libro me gusta mucho porque es muy sencillo. Y a la vez hace una revisión de los debates sobre cultura. Y vuelve a esta noción justamente porque hay muchas disciplinas hablando de cosas que derivan de cultura sin discutir qué es cultura. Entonces, ahí traigo dos o tres apartados para pensar un poco con él los debates que están allá en el área, digamos, madre del concepto. Entonces, dice, ya no se puede afirmar cándidamente que la antropología es el estudio de la cultura o de las culturas. En el mejor de los escenarios sería un tipo de estudio o un conjunto de ellos. Entre otros, no antropológicos. Esto es así porque, de un lado, los sociólogos se han tomado seriamente el estudio de la cultura. Pero también lo han hecho formaciones transdisciplinarias como los estudios culturales o los estudios de lenguaje, los estudios de educación. Del otro, como acabamos de ver, algunos antropólogos argumentan que la disciplina debe abandonar el concepto mismo de cultura. Una antropología más allá de la cultura, de Ferguson o Gupta, contra la cultura, como Abulugot, sin el término cultura, como lo propondría Apadujay y Trilot, o una que desmonte el binarismo naturaleza-cultura, Descolá y Ingol. Son algunas de las propuestas que circulan desde los principios de los años noventos. Entonces, sigue planteando que cabe recordar que la cultura, no solo como término, sino como categoría, que es otro elemento allí, va a ser categoría analítica o término, es una construcción histórica, bien específica y para nada neutral. La antropóloga argentina Claudia Abriones, en 2005, ha sugerido que el concepto de metacultura, algo como sobre y reflexionando la cultura, para indicar precisamente que la idea que en un momento determinado tenemos de cultura es discursiva, se construyen los discursos de lo que hablamos sobre, e históricamente constituida en campos de luchas de sentidos específicos. Así, se llama la atención sobre la historicidad de lo que en un determinado momento parece concebido como cultural, o perteneciente a la cultura, y no cultural, o sea, algo afuera de lo cultural que naturaliza ciertos aspectos como aculturales, al igual que los contenidos que encarnan la diferencia o la mismidad cultural. En otras palabras, se encierra Restrepo, diciendo que la metacultura refiere a los principios de inteligibilidad que constituyen lo cultural y sus diacríticos de diferencia. Pero bueno, dentro de este debate, de todas formas, yo soy alguien que desde los estudios aplicados de lenguaje, que es también un área interdisciplinaria, entre educación, antropología, lingüística, sociología, desde este campo más interdisciplinario, voy y dialogo con las discusiones antropológicas, pero obviamente voy construyendo también mi manera de abordar la cultura. Que en esa propuesta de Briones, casi que la pregunta del seminario podría ser, bueno, ¿cuáles son las nociones de cultura que subyacen la noción de interculturalidad del seminario y que podrían aportar más o menos a la propuesta de internacionalización e interculturalidad del currículo que están proponiendo desde la escuela? Esa sería una buena pregunta. Voy a contar un poco cómo vengo trabajando yo. Entonces, hay algunos campos del conocimiento más contemporáneo que creo que nos dan muchas pistas. Yo hago un maridaje, como dirían por aquí, entre estos dos campos que, bueno, a depender de los países no tienen unas fronteras muy claras. En Brasil tenemos una entrada mucho más fuerte de los estudios culturales. Y toda la obra del jamaiquino Stuart Hall, que es de la foto, que falleció hace pocos años, un intelectual espectacular y que va a discutir en este libro, por ejemplo, toda la discusión de la diáspora, pero pensando a partir de la diáspora, las nociones de identidades y mediaciones culturales. Hall es un poco el papá del campo de estudios culturales y ese campo ha sido mucho más potente en Brasil. Y, pues, además, un poco más antiguo que los decoloniales. El trabajo de Stuart Hall, por ejemplo, o de Aftar Bra, que es una indiana que todos vivían de la metrópole capital de la colonia inglesa. Su obra va a pensar mucho sobre ese trayecto, ese trasegar de un migrante, desplazándose de su contexto colorizado hacia la metrópole colonizadora y cómo producir conocimiento en esos contextos. Todas las fronteras que se pueden dar y las brechas que se pueden generar o ampliar en esos encuentros y choques. Y dando una centralidad importante al discurso, ¿cierto? O sea, hay unos estudios culturales para mí, y por eso quizá en mi campo, en los estudios de lenguaje hay una cercanía más fuerte, porque realmente han pensado mucho desde la comunicación, desde la literatura, desde el campo discursivo de análisis de discurso, allí cómo se reconstituye y se refortalece o reconstruye los procesos de colonización de sus imaginarios. Por otra parte, luego ya yo venía trabajando con los estudios culturales desde el pregrado en maestría. Cuando llego al doctorado empiezo a leer más los estudios de coloniales. Y a los que no conocen, esa foto es de Aníbal Quijano, que también nos dejó hace poco tiempo, es un sociólogo. Stuart Hall es una formación más híbrida y ha coordinado el Centro de Estudios Culturales de Birkman, que es como el gran icono. Entonces ahí digamos que ha trabajado finalmente un campo más entre comunicaciones y discusiones literarias y discursivas. Mientras Aníbal Quijano, peruano, fue peruano, sociólogo, y ha planteado la noción de colonialidad como este legado simbólico y presentativo de la colonización. Y pensando la colonización de América como un proyecto parte del capitalismo que utilizó una serie de procesos de deshumanización de cuerpos y sujetos de contextos no europeos para justamente nutrir en términos financieros el proyecto colonial. Entonces, esa noción de colonialidad me empezó a ser muy potente para pensar los procesos de construcción de conocimiento y de epistemicidios, como va a proponer Boa Ventura de Sosa Santos, o sea, los procesos de invisibilización, invisibilidad de algunos conocimientos versus la gran visibilidad que se da a otros conocimientos. Entonces, la discusión de los estudios decoloniales y que van a aportar a las discusiones de educación intercultural y procesos de interculturalidad es un campo más reciente, pero que tiene mucha fuerza, sobre todo en los países latinoamericanos y hispanohablantes y que empieza a tener una entrada muy fuerte en los últimos 5 o 8 años en Brasil, que es el latinoamericano luso-hablante, no hablante de portugués. Y eso obviamente tiene que ver con, porque es una producción de muchos hablantes de español que van a producir el español o el inglés y otras lenguas para pensar desde campos como la filosofía, y ahí está Enrique Dussel de México o Santiago Castro Gómez de Colombia. Podríamos allá hablar, pues, el propio Aníbal Quijano, sociólogo, Eduardo Restrepo y Artur Escobar, colombianos antropólogos, Catherine Walsh, que es de Estados Unidos, pero hace mucho tiempo vive en Ecuador y allí trabaja y coordina el doctorado en estudios culturales, pedagoga y, bueno, otros varios que ahí están en esta red que se va a consolidar al inicio de los años 2000, y este libro es como un clásico de su obra La Colonialidad del Saber, el otro científico de Ciencias Sociales, y el otro es El Giro de Colonial. De esas dos obras, y muchas más, y muchos videos que uno puede encontrar, van posicionando la noción de colonialidad del saber, del poder, de la naturaleza, del ser, como esa noción clave de su propuesta epistemológica y política, pero a la par, discutiendo la posibilidad de deconstruir esos procesos, esas herencias, digamos, de la colonialidad, que ellos llaman el programa modernidad de colonialidad, justamente para ir pensando en los procesos de construcción. En ambos campos, que tienen un diálogo muy fuerte, van a, digamos que, beber en las fuentes de otros teóricos que están un poco más atrás en términos históricos, que son claves. Entonces, en el primero es mi conterráneo, Pablo Freire, educador, y que hay la idea de lo crítico-político, es un aporte fundamental de la obra de Freire, y toda la discusión que va a hacer, pues, sobre lectura del mundo, y lectura de la palabra mundo, y el acto pedagógico como un acto político, ¿no? Un poco lo que trae la cita. Lir críticamente el mundo es un hacer, perdón, político-pedagógico, es inseparable del pedagógico-político, y eso quiere decir que de la acción política que involucra a la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad. Esa discusión de Freire de entender el mundo, y que eso pasaría por apropiarse de los lenguajes, como la escritura, por ejemplo, y poder aprender para ubicarse en el mundo, y de ahí proponer una transformación social de sus contextos, se va a enlazar de modo muy interesante y potente, genera sinergia, digamos, con la producción de Transfano, que es un psicólogo martinicano, que va a tener una discusión muy, muy importante sobre la decolonización, además de su propia experiencia en ese proceso de descolonización de países, como Argelia, ¿no? Entonces, la descolonización que se propone a cambiar el orden del mundo es un programa de desorden absoluta, un proceso histórico, construido por nuevos hombres, un nuevo lenguaje y una nueva humanidad. Digamos que para Transfano sería clave desaprender ese sistema y esas herencias que quedamos de la colonialidad para poder avanzar y reencontrarnos, ¿no? Hay dos libros que son muy conocidos, La piel negra, máscara blanca, hablando de este proceso, este impacto psicológico de constitución del ser que deja la condición de la colonización con los sujetos de los cuerpos negros, los impactos de esa deshumanización que creo que la película, 12 años de esclavitud, lo ilustra muy bien, ¿no? Cómo la esclavitud te puede arrancar tu nombre, tu cuerpo, tu dignidad, tu capacidad de vida hasta que te deja como en lo que ellos tienen la noción que sean salvajes, ¿no? Pero es un sistema que se nutre de eso. Entonces, también la idea un poco crítica y de ese sistema capitalista que se nutre de esta deshumanización de algunos cuerpos para generar plata y bienestar para otros cuerpos. Entonces, esa discusión es central en la obra de Fanon y la otra es los condenados de Ateja, los condenados de la tierra, creo que la traducción al español, pues en francés obviamente no voy a tener el nombre en francés. Entonces, esos dos, para quien quiere ver más la conversación entre Freire y Fanon atravesada por los lentes de los estudios decoloniales, voy a leer la obra de Catherine Walsh, sobre todo hay un libro de 2017 en que ella va a ponerlos a conversar mucho y de una manera que me parece muy valiosa que es no vos buscando una armonía, una armonía, mostrando los puntos de encuentro, pero también las fisuras, los puntos de desencuentro entre ambos, pero como ambos son muy potentes para una lectura del día de hoy. Y con eso finalizo, mostrando que en este debate hay para mí una palabra que suena mucho cuando discutimos lo intercultural, que es la deshumanización. Creo que ahí está una apuesta muy fuerte de los estudios interculturales o de la apuesta por algo intercultural, que es un proceso de buscar reconstruir la humanización, la humanidad de los sujetos históricamente vulnerados y ubicados o asignados a una zona de lo que Frantz Fanon va a llamar la zona del no ser. La zona del no ser es la zona de la deshumanización total de los cuerpos de sujetos vistos como bárbaros, salvajes, y que por lo tanto pueden ser muertos y no hay ningún sentimiento de dolor sobre estos cuerpos muertos. Y podríamos ver, por ejemplo, en toda la discusión de ninguna, ni una menos, el movimiento feminista argentino contra el feminicidio o todo el movimiento de las vidas negras se importan en Estados Unidos o sus réplicas en Brasil y en Colombia y que también tenemos una cantidad de muertes de genocidio de la juventud negra, pues sobre todo en mi país es brutal, son números bastante vergonzosos. Esa discusión, me parece que hay un aliño, un tempero, diría yo en portugués, un aliño muy bueno que pone el filósofo Mbembe, Achille Mbembe, es un filósofo camoronés, es un importante intelectual político de nuestros tiempos. Y él hace una discusión sobre la noción de diversidad, pero que aplica mucho, porque es otra noción, digamos, que en el campo semántico de la interculturalidad, la interculturalidad crítica, perdón, tú vas a tener la idea de cultura, del inter y tal, pero también por allá aparece la diversidad, ya hay un rincóncito, porque finalmente estamos hablando de qué se entiende como diverso, diferente, y cuáles de esas diferencias son asignadas o vistas como negativas y malas, y cuáles diferencias son vistas como algo bueno o positivo, ¿cierto? Entonces, Mbembe va a decir, y él intentó tejer unas puentes entre esta diversidad cultural y cultura, él va a decir, por otro lado, en ese debate, que se llama, el texto se llama ¿Por qué juzgamos que la diferencia sea un problema? Y va a desglosar un poco esa perspectiva negativa o positiva o problemática de diferencia. Entonces dice, en la mayor parte del tiempo la diferencia emerge bajo varios nombres, ¿cierto? Ella emerge bajo el nombre de tradición, ellos tienen una tradición distinta, o de cultura, ah, ellos son culturalmente distintos, esa gente de la cultura tal tiene otras maneras de ser, o de religión, todo el tema con las personas de religiones no católicas, por ejemplo, o de género, o de raza. Entonces dice, la diferencia importa más en términos del tipo de uso que se hace de ella, ¿con qué propósito la usa? Entonces, básicamente la discusión de Mbembe nos hace, nos lleva a pensar que la diferencia en sí no es un problema, además la diferencia es algo básico, natural de la humanidad, ¿no? Somos diferentes, pero en la discusión que deberíamos hacer es qué entendemos y cómo usamos o cómo hacemos uso en términos políticos, teóricos y prácticos de la diferencia. En el caso del currículo y de la internacionalización para el currículo, por ejemplo, un cuidado muy importante es no disminuir o no restringir la idea de cultura a nación. Entonces, yo empiezo a pensar que, ah, bueno, la cultura brasileña y Brasil somos más de 200 millones de personas, seguramente quien conoce a mí y a otro brasileño o brasileño ya se dieron cuenta que somos distintos. Entonces, ¿dónde es que está la frontera de la cultura? Y hace mucho la discusión de Benedict Anderson sobre esa idea de nación como comunidad imaginada ya nos puso muchas fisuras para asociar cultura a nación. Realmente ahí hay mucha distancia en el debate de hoy. Entonces, creo que lo primero, un debate importante sería preguntarnos cuál es la visión de cultura cuando queremos internacionalizar el currículo, cómo la operamos, qué queremos hacer de allí y qué mitos definitivamente vamos a cuidar para no caer en ellos. Entonces, aquí, hasta aquí va esa primera parte que obviamente deja algunas preguntas que me imagino conversaremos luego sobre qué es, por ejemplo, la interculturalidad y qué diferencias implicaría para nosotros la interculturalidad crítica y funcional o cómo acercarse a esta noción desde lenguaje, lengua versus lenguaje, pues también hay una diferencia suave, sensible y conceptual que vale a veces discutir y cómo materializar la interculturalidad desde este ámbito más de los lenguajes. Voy a intentar desglosar a partir de entonces de dos ejemplos en el campo investigativo y en el campo de la docencia. Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta. Comentario. Entonces, sí. En la discusión de los estudios aplicados del lenguaje hay unas tensiones interesantes, por ejemplo, en la discusión qué es lengua, cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje, pero sobre todo hay unos acuerdos y rupturas que se han hecho importantes en los últimos 50 años, desde los años 60, 70 más o menos. Y este fragmento que traigo que me gusta mucho de Blanca Fabricio, Blanca Fabricio, que es una lingüista aplicada brasileña, sintetiza mucho de algunas rupturas importantes para que se pueda discutir y pensar en esta relación de interculturalidad y lengua y lengua. Porque lo primero sería, por ejemplo, desplazarse de una visión instrumental de lengua para acercarse a una visión de lengua como algo más articulado a la cultura y a la sociedad. Entonces, cuando salgo de este marco inicial y paso a un marco de lengua como algo cultural, histórico, social, ya puedo entender más las rupturas y poder hacer más cercanías y enlaces con la discusión intercultural. Ese es un elemento también importante. Entonces, ahí Fabricio va a plantear en su texto de 2006 lo siguiente. La, el IA, que es la lingüística aplicada o los estudios de sociolingüística crítica, se encuentra en un momento de revisión de sus bases epistemológicas que resulta de la comprensión y hay tres, ¿no? La primera A, de que si el lenguaje es una práctica social, al estudiar el lenguaje estamos estudiando la sociedad y la cultura de las cuales ella es parte constituyente y constitutiva. Hay una relación imbricada ahí entre lenguaje y sociedad. La segunda B es de que nuestras prácticas discursivas no son neutras e involucran elecciones intencionales o no, ideológicas y políticas, atravesadas por relaciones de poder que provocan diferentes efectos en el mundo social. Y la tercera, de que hay en la contemporaneidad una multiplicidad de sistemas semióticos, lo que algunos van a llamar multimodalidad, multisemiótico, en juego en el proceso de construcción de sentidos. Entonces, la percepción de que el lenguaje es una práctica social y de que este uso de lenguaje, esas prácticas discursivas, no son neutras porque todo el tiempo se relacionan y se atraviesan, son atravesadas por relaciones de poder y esta multiplicidad de los sistemas semióticos son elementos clave para entrar en un marco más social de abordaje de la lengua y si queremos de los lenguajes. Yo voy a hablar todo el tiempo lengua y lenguaje porque realmente para mí en esta perspectiva social eso es otro elemento como ya se empieza a expandir tanto la noción de lengua ya va quedando mucho más cerca de lenguajes que sería digamos una palabra un poco más amplia para abordar no solo la lengua pero las maneras de comunicación un ejemplo muy sencillo por ejemplo desde el CLEO es que hablábamos en lengua castellana lenguas ancestrales pero entonces como ya empezamos a contemplar otros aspectos empezamos a hablar los lenguajes matemáticos porque el lenguaje especializado de la matemática no llega a ser una lengua pero es una manera de comunicarse dentro de la disciplina clave para que un estudiante pueda interactuar con sus pares entonces hablamos ya más bien de lenguaje que sería algo más amplio un sistema comunicativo pero un poco más amplio que la noción de lengua o los lenguajes inclusivos y van a ser muy multimodales el cuerpo es como el vehículo de comunicación clave entonces hasta ahí son rupturas muy importantes para entender la idea de lengua de una perspectiva un poco más amplia si las preguntas cambian y estas nociones se amplían el enfoque el abordaje y la metodología para abordar la lengua pues también entonces ahí esa autora va a plantear que la teoría no sirve como lentes o gafas pero que no nos pueden cegar o impedir de ver y observar la sociedad investigamos aspectos de la vida cotidiana inmersos en ella misma en mi caso yo investigo que como la gente usa el lenguaje no hay nada más cotidiano que usar el lenguaje sujeto y además tengo que investigar eso mientras la gente está relacionándose con esta lengua entonces eso hace parte de nuestro campo de investigación entonces esas preguntas y algunas categorías analíticas desde este marco van emergiendo y nos ayudan también a preguntarse sobre el uso del lenguaje en la vida cotidiana en la vida misma y entender eso en su propio contexto y situación de uso y no apenas para fortalecer o comprobar una teoría entonces decimos que en este campo no estudiamos vamos a entender cómo se usa el lenguaje y ahí revisar la teoría entonces eso nos implica lidiar todo el tiempo con muchas nociones clave y conversar un poco con otras áreas entonces el lenguaje y las lenguas pasan a ser central pero yo también voy a pensar eso a partir de textos de práctica social de poder de la identidad desde una perspectiva antropológica desde construcción de conocimientos situación de comunicación elementos de los géneros discursivos y bueno y ahí en esta nota me parece también importante cuando hacemos maridajes encuentros entre distintas áreas y campos de conocimiento es muy importante que esos conceptos articulados sean armónicos o sea que haya una cercanía en estas nociones y en este caso hay una cercanía desde un marco sociocrítico ya entrando a la investigación como tal parte pues de donde hablo yo es un campo que se llama estudios de literacidad en la lingüística aplicada o la sociolingüística de la escritura y tenemos ahí un interés en promover una reflexión y discusión sobre el papel del lenguaje y la formación profesional y académica y sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la escritura en la universidad sobre todo pensando en esta línea del campo que va a pensar la lectura y la escritura en el campo universitario y ahí ya paso a contar dos ejemplos para ya cerrar que podamos conversar el primero de ellos de una investigación y el segundo en el campo el primero es el trabajo que realicé en el doctorado que fue sustentado en 2016 fue una investigación que abordó escrituras de estudiantes tesistas ya voy a contar más en detalle pero básicamente era buscando entender que estudiantes afros e indígenas que ingresaron por acciones afirmativas en universidades públicas estaban construyendo en términos de conocimiento sus trabajos de grado ahí son los apoyos y la tutoría de la investigación hecha en la universidad de Campinas detrás de un profesor y con apoyo de la fundación de amparo a pesquisas del estado de San Paulo en FAPESP es maturana como ustedes deben reconocer y ese es uno de los objetos que investigué que fue la construcción de la revista Vive Afro por una estudiante nuestra de periodismo entonces ahí lo primero es la derivación la creación conceptual que se va generando a partir de la observación y el acompañamiento de trayectores universitarios y ahí abordé estas escrituras que ellas iban generando en el proceso de su conclusión de curso de la carrera en la elaboración de sus tesis finales buscaba allí mirar entonces esas estrategias de uso del lenguaje creadas por ellas por las estudiantes para subvertir la colonialidad del saber entonces cuando hablaba ya de los estudios decoloniales miñolo y duce y quijano pues la noción de colonialidad del saber fue muy importante y que básicamente es la noción del campo de los decolonial que va a llamar la atención para el eurocentrismo por ejemplo la valoración muy grande a los saberes de Europa de algunos países de la Europa occidental y de Estados Unidos versus a una negación o invisibilización de los otros conocimientos sean americanos amerindios africanos o asiáticos era ver qué estrategias utilizaban estos estudiantes desde el ámbito de la escritura del trabajo y de su trayectoria de su práctica de construcción del trabajo para subvertir la colonialidad del ser en esas trayectores de lo que llamábamos literacidad académica o sea mirar allí los procesos de apropiación de la escritura académica de su versión de esos discursos y reexistencia que eran descritos a lo largo de la elaboración de la tesis con el fin de reconocer los espacios de aprendizaje que permitían a que estos estudiantes encontraran su voz en medio de un coro tan polifónico como el universitario entonces ahí había una preocupación muy importante por cómo ellas lograban construir conocimiento y tener un lugar para su voz logrando dar cuenta o dominar o conjugar esta escritura académica que a veces es tomada como algo tan negativo pero no logran dar cuenta dominar y además usar a favor de sus intereses y objetivos sociales o más amplios entonces la investigación observó tres dimensiones una dimensión de las políticas públicas de acción afirmativas que yo llamaba de políticas interculturales ¿y por qué? porque básicamente eran políticas que buscaban ampliar el acceso a las sillas universitarias a jóvenes de grupos históricamente excluidos entonces una dimensión importante de la tesis era entender qué eran esas políticas en qué contexto se generaron qué actores demandaron las políticas y cómo se implementaron en dos instituciones una en Brasil y otra en Colombia la segunda gran dimensión fueron las trayectorias de las universitarias y ahí pues yo observé un gran número pero luego enfoqué como en cuatro estudiantes de ambos países y finalmente el nivel más de los escritos digamos que fue de un nivel más macro a un nivel más micro ya ahí enfocando en los escritos de sus testes de grado en términos del contexto de esa cultura escrita en contextos interculturales está una perspectiva importante socio histórica que es de ir generando unos observando no comparando pero sí observando en paralelo los dos contextos y ahí lograr identificar algunos puntos de encuentro y pues también obviamente de divergencia pero aquí hago énfasis sobre todo en cuatro puntos que me parece importante de convergencia entre ambos países a nivel de América Latina el primero el mito de la democracia racial que yo ya comenté un poco al inicio entonces tanto en Brasil como Colombia son países que reconocen una gran presencia de población negra pero esa población negra queda como un poco marginal del imaginario nacional aunque hay distinción entre ambos países mientras en Colombia hay un reconocimiento mucho mayor a la comunidad indígena a las poblaciones indígenas con esa otredad en Brasil este reconocimiento es mucho más grande para las comunidades negras pero en ambos escenarios están pero no están el tema de la colonialidad y todo el tiempo siempre pone una relación de inferioridad con las comunidades vistas o tenidas como blancas o blanco-mestijas frente a un discurso de que no hay racismo nunca hay racismo pero cuando uno mira los números las brechas por términos de raza-color son enormes la segunda son las constituciones ciudadanas o sea había de internos políticos jurídicos un contexto muy favorable de garantizar la equidad y la igualdad entre las poblaciones y de reconocimiento de la diversidad cultural sobre todo a partir de las constituciones de 88 en Brasil y de 91 en Colombia son cartas magnas que reconocen la diversidad y que por lo tanto dan también un palanque importante una base para generar políticas con enfoque diferencial la conferencia de Durban es el segundo el tercer elemento fue 2001 esa conferencia hay varias sobre todo esta es la tercera conferencia mundial contra el racismo la discriminación racial xenofobia y formas de intolerancia correlatas la destacamos porque se generó un plan de acción muy importante y que hubo una veeduría pero sobre todo hubo un encuentro importante entre comunidades y movimientos sociales de los distintos países de América Latina y pues de América porque hasta Estados Unidos estuvo salió antes pero estuvo y una conversación muy sincera frente a si hay racismo si hay desigualdad racial y los estados tienen que hacer algo ahí hay un encuentro muy importante entre Brasil y Colombia porque son los países a nivel de América Latina que tiene y tuvieran una gran presencia allí de sus comunidades afrodescendientes y este plan se generó y dio base para muchas políticas afirmativas que se empieza a implementar a partir de los años 2001 y el tercer elemento que se va a concentrar pues la investigación tiene que ver con esas políticas que derivan de la discusión de Durban en la universidad y Sudáfrica una ciudad en Sudáfrica entonces este evento va a generar una garantía de derechos importantes que se va luego a replicar en la discusión de expansión de la educación superior y reivindicaciones por la equidad en programas de acción afirmativas con acceso a grupos históricamente vulnerables y vulnerados de sus contextos entonces en el caso de Colombia vamos a hablar de comunidades indígenas comunidades afrodescendientes comunidades de reinsertados todo el tema de la paz en general con reserva de cupos que es como también vamos a tener por ejemplo en el campo político con el ingreso por lo menos políticas de disminución de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres entonces cuando tienes una muy poca representación de un grupo y una muy grande una representación muy amplia de otros la reserva de cupos busca justamente ir disminuyendo esta brecha tan amplia y ahí vamos a ver en esos programas eso va a darse en paralelo a otro proceso interesante de internacionalización a la par que reservamos cupos para grupos históricamente vulnerables de adentro las universidades latinoamericanas empiezan a abrirse un poco más para recibir estudiantes de otras de otros contextos y en esta digamos en este escenario me parece importante también preguntarnos por qué universidad cuál es la estrategia de universidad el rol de la universidad empieza a cambiar ya no es un lugar solo para construcción de conocimientos sino que empiezan los movimientos sociales de su entorno a demandar su responsabilidad social en la reconstrucción de las sociedades más de sociedades más justas y equitativas entonces ahí en el caso de nuestro trabajo investigativo mirábamos la universidad como una zona de contacto usando esta noción de Mary Pratt en que va a observar estas zonas de contacto va a describir ella esta autora como espacios sociales donde las culturas dispares se encuentran se chocan se entrelazan una con la otra frecuentemente relaciones extremamente asimétricas de dominación y subordinación como el colonialismo o la esclavitud o sus sucedaños y ahí ustedes pueden ver una cercanía con la noción de interculturalidad o sea realmente desde la zona de contacto es pensar ver es pensar como la universidad como un escenario importante de contacto y ahí la discusión sobre el ingreso a la universidad deja de ser una discusión de adaptación hay que adaptar a estos estudiantes pobrecitos que no entraban que es una perspectiva de ver las políticas afirmativas a observarla desde una perspectiva más crítica y entenderla como transformación entonces digamos que la visión de adaptación sería una visión mucho más de la interculturalidad funcional mientras la discusión de transformación sería una perspectiva mucho más de interculturalidad crítica ambas sobre como cohabitan la universidad en las acciones prácticas y políticas parte del trabajo que uno hace investigativo y formativo es ser más coherente con la perspectiva que asume y en este trabajo asumíamos la política afirmativa como una política de interculturalidad crítica pero además basada en una noción integral de justicia o con las discusiones de Nancy Fraser y Axel Honness de justicia como redistribución o reconocimiento y luego también como participación entonces aquí en la universidad también las otras pero en el caso específico de las universidades las reservas de cupos eran políticas de redistribución sea de capital cultural por poder acceder esos jóvenes al conocimiento construido en la universidad pero también redistribución económica en la medida que la formación de carrera de pregrado aporta mucho a una movilidad social ¿no? Es también una política de reconocimiento en la medida que cuando ponemos una política de este estilo la institución reconoce las brechas sociales que tiene en términos de raza color y etnia entonces es un reconocimiento de esta diferencia que se volvió desigualdad y la necesidad de hacer algo por revertir este proceso yo reconozco la desigualdad la parte que busco también obviamente de construir esos imaginarios negativos sobre las poblaciones sea del nivel macro meso micro curricular y son políticas de transformación de las asimetrías de conocimiento y por lo tanto pues también buscan generar participación las discusiones más actuales de Nancy Fraser tenemos de la discusión feminista me parece muy valiosa pensar la justicia social integral como redistribución de reconocimiento pero también la participación ya tenemos mayor justicia cognitiva como diría Boaventura de Sosa Santos cuando esos jóvenes de políticas afirmativas llegan a la universidad se gradúan y empiezan también a poner su voz y su escritura en la construcción de conocimiento y participar de las comunidades académicas y luego pues de políticas esperaría uno de políticas científicas o políticas en el país entonces ¿cuál es el horizonte de esa discusión? y ahí cito a Zaval o sea en esa discusión asumimos que los textos y los géneros discursivos están cambiando y no son estáticos y eso no se trata de imponer normas y reglas de textualidades uniformes por ejemplo pensar que la tesis de grado tiene que ser así sino no es sino de permitir a los estudiantes que encuentre una voz en el discurso académico que concilien sus diferentes identidades o sea yo sí puedo ser una mujer afro y académica y muy académica contrariando esos imaginarios negativos del salvaje de la barbarie o del agrafismo entonces las comunidades negras son agrafas las personas negras no sirven para la academia todos esos imaginarios coloniales están cohabitan con nosotros en nuestras trayectorias pero en esas experiencias universitarias lo que buscaba ver es cómo van desplazando moviendo y deconstruyendo sus imaginarios negativos obviamente sobre sí y cómo observar que esos sujetos se inserten en esta comunidad con una disposición y sintiéndose partícipes de pleno derecho de la misma entonces este es como el horizonte de esta investigación y para eso preguntábamos sobre cuáles eran las políticas de acción afirmativa implementadas por la universidad para ver la primera dimensión de la política y la segunda pregunta para entender la dimensión de las trayectorias y los escritos nos indagábamos sobre cómo los estudiantes cotistas de acciones afirmativas respondían a las demandas de prácticas letradas académicas que estaban involucradas en este proceso de realización de la tesis de grado y responder realmente realmente aquí había una visión de fondo una perspectiva batiliana de lenguaje el objetivo de nosotros en esta investigación era analizar entonces cómo esos ingresantes de políticas afirmativas todos de cursos de ciencias humanas de dos universidades latinoamericanas creaban estrategias para lidiar con las prácticas de literacidad académicas que fueron exigidas y su proceso de desarrollo y escritura del trabajo de grado considerando allí algunas nociones importantes de tanto el campo de los estudios decoloniales cuanto de los estudios de literacidad académica la perspectiva decolonial como la matriz colonial y la colonialidad del saber la perspectiva dialógica del lenguaje del círculo de Bartín y las estrategias de artes letradas en las zonas de contacto y ahí están nombradas a partir del trabajo de Mary Pratt en 91 analizando la escrita de Uma Poma Nayala que ustedes tenían aquí una foto de un libro que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno de Poma de Ayala los trabajos que analizan esta obra son muy interesantes por develarnos una otra historia de la escritura en nuestro contexto amerindio importante y Suresh Genagaraya como retoma para pensar los escritos de jóvenes afros en contexto académico de lograr allí trabajar y apropiarse entonces las perspectivas políticas nos mostraban que generalmente en las universidades había un enfoque mucho más grande en el ingreso que en la permanencia estudiantil eso creo que en términos de internacionalización me parece que se puede replicar pero que la discusión de interculturalidad nos ayuda a no quedarnos ahí que la movilidad sea un tema de recurso económico cuando eso es mucho más de fondo entonces en la discusión de acción afirmativa eso se quedaba muchas veces en eso ingresa entonces si tiene el recurso para quedar no llegando a una discusión de reformulación curricular por ejemplo de apertura de núcleos lo que llamamos en Brasil NEABIS núcleos de estudios afro-brasileños e indígenas para poder apoyar en términos de la investigación esos jóvenes que ingresan y a otros que están allí que no son afros indígenas pero que quieren acercarse a esa historia que también hace parte de su bagaje cultural y social hay una tensión importante entre perspectivas de acción afirmativa una perspectiva más deficitaria que está en el bagaje en la base de la perspectiva funcional de interculturalidad por ejemplo o es la base de una perspectiva más instrumental del lenguaje es ver el sujeto como deficitario que le falta entonces nosotros tenemos que darle porque no tiene la suficiente capacidad mientras unas miradas interculturales que serían las de transformación de que estos jóvenes al ingresar con todo su historial sus conocimientos distintos quizá al conocimiento que se valore en la universidad pero que pueden aportar y reconstruir juntos otras banderas y otras agendas de investigación y que esos programas requieren una articulación mayor entre acciones que establezcan diálogos de saberes pero que a la par discutan las asimetrias que emergen en este diálogo que todavía tiene elementos coloniales entonces en esas estrategias de los cuatro trabajos veíamos como ya en términos de las trayectores a pesar de toda esta tensión que planteaba acá al mirar y enfocar sus trayectores y escrituras podríamos ver pudimos ver allí un proceso de construcción de conocimiento que sí subvertía la agenda de investigación puesta sea porque lograban articular conocimientos de sus comunidades de origen a la agenda y algunos conceptos académicos y construir a partir de allí sea porque hacían la práctica de una manera distinta o sea porque construían textos que retaban las normas establecidas para lo que era o debería ser una tesis de grado y ustedes pueden ver algunos por los títulos algunos indicios del tema un trabajo en sociología sobre raza y fundamento una etnografía sobre la sociabilidad batuquera que es una religión de matriz africana en Porto Alegre o el trabajo en pedagogía de un estudiante afro de acción afirmativa todos Dorival que es un estudiante indígena y su tesis en pedagogía fue sobre aprendiendo con todas las formas de la vida del planeta educación oral y educación caingangia abordando las experiencias de alfabetización en contexto indígena caingangia al sur de Brasil o la tesis de Joyce que fue licenciada en lenguas extranjeras y trabajó con Inverol English como nombró ella la enseñanza de la tercera lengua desde una perspectiva intercultural en la institución Envera Chamí en la institución Carmata Rubén Jardín Antioquia hay muchas muchas rupturas desde el hacer la práctica pedagógica en un contexto bilingüe español Invera por ejemplo hasta el proceso de la escritura del texto que hay un proceso muy bello allí y el trabajo de Valentina periodismo sobre que fue la creación de una revista que llama Vive Afro y ella decía que esa era una revista importante digital que buscaba reconstruir los imaginarios de la población negra en Medellín que perpasa de manera muy similar al sur de Brasil con regiones que se ven desde el imaginario regional como una comunidad blanca blanco-mestiza trabajadora del progreso berraquera versus a una visión frente a las comunidades negras indígenas que son puestas en el lugar del retraso del peso de la barbarie en ambos contextos eso era muy similar y por eso me parecía más valioso ver como en escenarios de tal blanquitud generalizada y normatizada en términos de lo regional en universidades que reflejan este imaginario regional estos estudiantes afro-indígenas lograban subvertir y construir conocimientos entonces los elementos que analizamos ahí van desde el título pero también los modos de decir y nombrar las cosas en su trabajo los agradecimientos de los trabajos como algo muy valioso para ver también esta subjetividad las referencias bibliográficas que usaban en sus trabajos las temáticas de estructura que el trabajo fue ganando en el proceso de elaboración las imágenes y los modos también de hacer el trabajo o la práctica como tal académica y ahí ya para entrar en el último ejemplo que es de la docencia ahí quisiera retomar un trabajo muy bello elaborado por la escuela de idiomas junto al CLEO que se llamó FLISCLEO que era un programa piloto de acompañamiento y fortalecimiento del español inglés para estudiantes de comunidades étnicas de la universidad de Antioquia de pronto puedo interrumpirte un poquito antes de que pases a esta parte porque tengo una pregunta de la parte anterior y como veo que este trabajo es específico pero venían mencionando el trabajo en perspectiva de otros lenguas y las acciones afirmativas entonces a la luz de los de los lineamientos para internacionalización interculturalidad del currículo que saca hace poco pues no más de tres meses la vicerrectoría de docencia junto con la dirección de relaciones internacionales a nivel micro y mesocurricular hay un asunto que es el plurilingüismo cierto no el bilingüismo sino el plurilingüismo y yo quisiera preguntarte con todas las experiencias que acabas de mencionarnos acá en estas tesis en los ejercicios que nos has mencionado los antecedentes las comparaciones que has hecho en términos digamos de educación superior pero también educación básica cómo hacer para que porque creo que acá se materializa eso ese sentido del seminario de interculturalidad y es que como lo decías inicialmente que la cultura o sea qué tipo de concepto de cultura estamos pensando para desarrollar nuestra práctica docente entonces cuando te escuchaba como que estaba esperando poderte preguntar porque sí como que pensaba bueno si uno de esos lineamientos que nos dice la vicerrectoría es el plurilingüismo cómo no nos quedamos simplemente en una acción una acción colectiva que sea y la inclusión de textos en otras lenguas porque es un lineamiento pero eso realmente no se convierte en una práctica de plurilingüismo sino que lo único que estamos haciendo es poniendo textos en otra lengua que muchas veces incluso nuestros estudiantes no conocen y con eso estamos diciendo que estamos ejecutando una acción en términos de interculturalidad internacionalización entonces con todo este trabajo y te lo pregunto porque además es el tema que trabajas con las investigaciones que estás planteando has desarrollado en el doctorado lo que nos has contado que vienes reflexionando quisiera que tal vez nos contaras un poco tú cómo ves esa forma eso o sea cómo de verdad que esos lineamientos a través de esa perspectiva de interculturalidad no se queden solamente en acciones de interculturalidad funcional sino de una interculturalidad crítica y ese pues como con lo que nos estás diciendo es lo tenía acá pues bueno si yo pongo textos en portugués pongo textos en inglés pero eso simplemente es un indicador pero efectivamente no hay una incidencia directa del plurilingüismo en el aula y como ibas a pasar al tema de Pible por eso me da penita pero te interrumpí porque digamos que el Pible ya está centrado en el tema del inglés como lengua extranjera que además es la política institucional entonces no sé si de pronto puedas tal vez responderme algo o algunas ideas al respecto claro que sí profe Natalia y gracias por la pregunta creo que es una pregunta bastante importante sobre todo que me di cuenta en el seminario que estuvimos el viernes pues lo primero es que valoro mucho cuando la reflexión sobre internacionalización viene muy amparada o por lo menos dialogando con la discusión de interculturalidad y plurilingüismo que vi en gran parte de las unidades académicas que presentaron en este evento y desde ahí yo diría que hay unos desplazamientos importantes que hacer lo primero es de B para plurilingüismo y por qué porque la tendencia sobre todo con el programa el programa de Pifle que realmente no diría de llamarse Pifle sino que es un programa institucional es una política lingüística que naturaliza o normatiza la enseñanza del inglés como la lengua de la ciencia es un programa que está muy pautado en la idea en un sentido común en Colombia de que la pluralidad lingüística está recogida en el bilingüismo en el binomio español-inglés ni las lenguas ancestrales que viven como cohabitan el territorio está en este debate y muy enmarcada en toda una discusión del éxito profesional qué pasa con eso cuando uno se asenta realmente en las disciplinas académicas y vas a buscar que tus estudiantes tengan mayor participación en las comunidades académicas una mejor formación que puedan además de entender su contexto obviamente es muy rico que puedan saber inglés pero también hay otras lenguas que podrían ser muy importantes para esa formación una de ellas podría ser por ejemplo el portugués pues porque trabajo con él tengo más claro el panorama pero la escuela de idiomas en la universidad va a trabajar con inglés y un poco menos tiempo pero también con francés y ahí tenían clases procesos de traducción y licenciaturas pero la misma escuela de idiomas tiene un programa que se llama multilingüa y que ahí vamos a ver el deseo todo ese imaginario plurilingüe puesto en acción o sea como la universidad podría generar una oferta mucho más amplia de lenguas de países que son importantes en términos de producción de conocimiento para que los estudiantes se puedan vincular pero también de lenguas nativas que tiene una población importante que necesita aprender español y que nos quiere enseñar no solo su lengua como sus culturas para que podamos interactuar también entonces creo que la discusión ahí del plurilingüismo nos desplaza de una visión solamente del éxito profesional ¿cierto? y de aprender inglés para salir y nos ponen en un otro marco mucho más plural mucho más estilo torre de Babel que a muchos no les gusta a la modernidad no les gusta la diferencia entonces la gente se siente muy molesta en que podamos tener un escenario en que los colectivos hablen distintas lenguas hablamos español que podría ser la lengua franca más bien y otras lenguas entonces en bibliotecología yo voy a mirar cuáles son los países que más producen sobre mi tema y puede resultar que no sean países angloparlantes sino que pues hablantes de inglés más bien sino que son países que producen ruso o chino mandarín entonces desde la discusión lingüística apenas hacemos una señal de bueno cuidado pues con esta idea de que el inglés es la lengua franca si lo es en este momento pero en 10 15 años puede no ser en este momento la lengua más hablada en el hemisferio sur del planeta es portugués porque si vamos a sumar Brasil y los países africanos de lengua portuguesa y son muchísimo más que Portugal además no suma Portugal hay muchos hablantes y hay una producción muy fuerte además Natalia en ese momento y no está en Brasil no preguntaría por qué no en la escuela porque no puede optar por portugués un elemento yo lo sé porque en Colombia no se forman profesores de portugués infelizmente hay unas discusiones históricas que uno podría decir bueno hay que discutir porque no formamos en otras lenguas europeas incluso extranjeras que en inglés francés porque no formamos más traductores de lenguas nativas para apoyar los procesos de incluso formación y de lucha política de comunidades indígenas pero mira que son preguntas más de demandas sociales que a veces de la agenda cuesta investigativa yo siento que en términos sencillos desde el marco de plurilingüismo nos abre mucho más preguntas que respuestas pero son fundamentales para que la universidad se pueda pensar y proyectar no hoy pero en 15 20 30 50 años por eso decía hoy es el inglés pero nos proyectemos con un escenario un poco más plurilingüe un poco más plural con otras fuerzas geopolíticas o geoeconómicas instaladas porque la verdad también es esa generalmente las lenguas vamos atrás de procesos de poder y relaciones geopolíticas entonces en este momento yo me pregunto mucho con la guerra instalada que hay entre Rusia y Ucrania y que puede haber como ampliaciones cómo quedará el mundo en 5 o 10 años puede quedar lo mismo puede ser que no y eso tiene una implicación fuerte si vamos a hablar inglés o ruso y mandarín estamos preparados entonces esas son las preguntas que creo que la discusión de la cátedra ciudadanía global nos pone la discusión de internacionalización y la cátedra que vamos a inaugurar en octubre en la escuela pero es de la universidad en la cátedra UNESCO de políticas lingüísticas para el multilingüismo qué cuestiones hay ahí pero en términos prácticos respondiendo a tu pregunta y pensando como profe investigadora yo pienso obviamente como tú que implementar plurilingüismo es facilitar la participación de los estudiantes en procesos académicos a partir de esas distintas lenguas uno de ellos es la lectura es insertar lecturas en los cursos de otras lenguas es súper bien pero hay que ir más allá porque además los estudiantes pueden no leer el texto otro elemento que me parece interesante sería generación de eventos cómo podemos generar eventos que no se vinculen solo a estudiantes de posgrado por ejemplo que podamos siempre abrir esos eventos con grupos de pregrado motivar a los colegas profesores que lleven a sus estudiantes a eventos porque muchas veces sabemos que invitamos y las personas no llegan y que los estudiantes pueden ir perdiendo del miedo a escuchar y estar interactuando y otras lenguas eso también parece un ejercicio importante es una postura clave del club de lingüística que yo me sienta cómoda si no entendí bien que el evento pueda pensar en tener traductores intérpretes sobre todo intérpretes allí en el proceso oral o traducción escrita otro elemento estos textos lecturas en otras lenguas eventos que circulen en otras lenguas la movilidad obviamente la movilidad es muy importante muy rico que los estudiantes y profes puedan ir y volver pero a veces siento que tengan espacios de interacción solo para hablar de la experiencia del tránsito de viajes de estar en otras partes de cómo se hace en su país cómo se hace acá de este diálogo un poco más y realmente sobre las culturas de esos contextos en distintas lenguas o en español ahí no hay problema que mucha de la interacción también sea en español pero podría motivar estos encuentros pueden motivar a más y más estudiantes a salir a buscar países de otras lenguas y con ese proceso poder afianzar su conocimiento lingüístico y cultural y otra estrategia que me parece muy interesante es de grupos de estudio ah bueno movilidad incluyendo visitas y profesores visitantes por un tiempo ¿no? que creo que es muy interesante por ejemplo yo trabajo hace mucho tiempo trabajo en la universidad pero casi nunca tengo la oportunidad es la primera vez en este semestre si abre el curso que voy a tener la oportunidad de ofertar un curso en portugués y llevo seis años o sea nunca me invitan a algún evento en que yo pueda hablar de Brasil o sea sobre investigaciones sobre cultura escrita en Brasil por ejemplo yo tendría mucho que hablar sobre eso entonces creo que también hay un poco de espalda sobre cómo se hace en otras partes a no ser en Estados Unidos la visión multilingüe también nos pide que abramos un poco más y motivar lo que Paulo Freire llama esta curiosidad epistemológica o sea el sujeto plurilingüe intercultural quiere saber del otro quiere saber cómo es se siente a gusto en no saber y querer aprender del otro entonces los procesos de escucha de atención de preguntas son claves y de querer conocer más estas otras experiencias y bueno los grupos de estudio articulados semilleros yo por ejemplo tengo un grupo de estudio con colegas de Brasil de San Paulo de la Universidad Federal de San Paulo UNIFESP y es un grupo que nos encontramos cada 15 o 20 días y hay pues dos colegas profesoras de allá de posgrado de educación con sus estudiantes de pre y posgrado y estoy con la profe Diela de educación desde acá y también tenemos allí a veces estudiantes de pre y posgrado y trabajamos a partir de la perspectiva de la intercomprensión entonces quien habla español habla español los que hablan portugués así y nos entendemos y para eso estamos los que logramos manejar las dos lenguas para ayudar en esta intercomprensión pero son procesos que ayudan a los estudiantes a ir afianzando lo lingüístico lo intercultural y también el dominio disciplinario de cómo es que en esos qué conocimientos se manejen en estos discursos cuáles son las maneras de nombrar de pensar de preguntar sobre este tema en esta otra lengua en qué área por ejemplo este tema que me interesa está ya en el otro país cierto que son cosas que uno se da cuenta cuando sale ya este objeto que investiga bibliotecología acá en otro país está en literatura o está en comunicación está en otra parte o sea son preguntas importantes que la internacionalización podría con esta idea de plurilingüismo y interculturalidad ayudarnos es afianzar esta pregunta y no venir con la idea instrumental y funcionar de la lista ellos son así así se hacen y ya como cerrados no abrir la movilidad la flexibilidad es clave no sé qué hacer con Pifle Natalia porque son cinco semestres que los programas quitaron otros cursos no van a hacer con otras lenguas entonces realmente así que es pedir a los estudiantes que hagan una formación extra o por fuera de su currículo entonces creo que hay que seguir apostando por la flexibilidad también de no llenar los currículos de pregrado con demasiados cursos permitir más espacios para que los estudiantes tengan tiempo de estar vivenciando el deporte la parte cultural que oferta la universidad y los currículos cuéntame si eso responde un poco que pregunta sí profe muchas gracias por las recomendaciones y vivir los convenios entonces finalizando este programa de Pifle mira que es interesante porque emerge de profes de inglés fue coordinado por el profe Jaime Usma que hoy es director de la escuela la colega Janet Ortiz también estaba Mauret Aguirre y otros colegas de la escuela todos profesores de inglés pero se van dando cuenta a partir de una investigación que cuando enseña una lengua extranjera eso también fortalece la lengua primaria o las lenguas previas de los estudiantes eso es otro elemento que también es muy interesante para el tema intercultural o sea la medida que los estudiantes aprenden inglés o portugués o francés o embera o guayuna que van a pensar más si es que son hablantes nativos pues de español van a pensar más sobre este español entonces ellos planteaban un problema interesante que era buscando responder a diferentes agendas de calidad educativa financiación movilidad y reconocimiento en general los sistemas educativos y de educación superior han venido experimentando una serie de transformaciones en las últimas décadas sobre todo esa internacionalización y estas reformas incluyen la adopción de estándares internacionales la comparación de los diferentes sistemas educativos a partir de resultados y modelos y ahí quieren pensar sobre todo cómo se ubica el inglés esa discusión o esa propuesta que ellos crean es justamente de hacer un acompañamiento a los estudiantes que empiezan PIFLE los cursos de inglés 1 pero de una manera mucho más mediada por la lengua materna de los estudiantes y por el español porque ahí está implicado también un aprendizaje del español académico es así como se nombró pues la investigación los estudiantes en educación superior estudiantes indígenas y la visión es frente al aprendizaje y desde este diagnóstico ellos empiezan a observar que los estudiantes comienzan a tener dificultades en tareas de tipo académico que manejan bien español pero como reportes de lectura de investigación hacer presentaciones académicas o en muchos casos incluso comprender a sus docentes en el siguiente gráfico llama la atención la posibilidad de ofrecer programas o alternativas que fortalezcan también el español y eso aquí dejo la presentación para que conversemos ellos van señalando aquí en azul es en lo que los estudiantes no tienen dificultad en naranja lo que ellos tienen dificultad y en gris lo que no son capaces de hacer entonces aquí podemos observar por ejemplo diligenciar formatos hay ya un número considerable que no son capaces de hacer o de escribir diarios o de sostener conversaciones académicas o especializadas o esos dos elementos que me parecen importantes allí describir informes académicos o artículos que eso es la demanda muy fuerte dar informe o hacer presentaciones en su campo de estudio que también tiene una naranja muy grande o sea que no que tienen dificultades de hacer el español entonces ese diagnóstico sociolingüístico son también los tipos de trabajos que podemos hacer de modo articulado interdisciplinar en la universidad para mapear cuál es la demanda de los estudiantes que tenemos y a partir de ahí sí proponer digamos aspectos de fortalecimiento de modo más pertinente ¿no? a estos estudiantes manera que puedan también lo que ellos plantean ahí es reconocer lo que sugieren a los estudiantes que se les reconozca su bagaje sociocultural con el fin de que sus saberes propios o ancestrales sean tomados en cuenta en el aula de clase es como la idea entonces dejo acá para que podamos hacer un espacito de preguntas y conversar un poquito más pues no primero muchas gracias por toda esta exposición yo creo que cumplimos el objetivo además de poder poner en tensión y en discusión lo que significa la interculturalidad pero a la luz de la aplicación de los lineamientos microcurriculares maso micromeso y macro curricular ya es la hora porque acá en Brasil ya no son las cinco y media sino las siete y media entonces entonces bueno no sé si a pronto las personas que hay yo creo que podemos tener cinco minutos tal vez diez minuticos si hay preguntas si hay comentarios para la profesora aprovechemos también este espacio entonces ya ustedes tienen la palabra pueden desbloquear el micrófono y pues les escucho entonces si les escucha la profesora Luanda adelante Maricel bueno muy buenas tardes un agradecimiento por todos estos espacios cierto que creo que nos nutren mucho yo tengo una pregunta profe y bueno un agradecimiento también pues profe Luanda por todo ese ese bagaje ese reconocimiento también por lo que han hecho en un proceso investigativo tengo una pregunta y es usted mencionaba que la Universidad de Antioquia bueno tiene unos parámetros y unos lineamientos propios de una política lingüística cierto para toda la universidad que considera y bueno y hablaba un poco de lo que mencionaban de plurilingüismo y me y me llamó mucho la atención lo que preguntaba Natalia porque decía venga que no se convierta solamente en colocar unas lecturas porque eso es lo que de una u otra manera a veces hacemos cierto en los programas decimos bueno ustedes van a hacer entonces un proceso para para internacionalización donde colocan lecturas en otro idioma y hasta ahí llega como el ejercicio pero realmente para manejar una política lingüística digamos multilingüe o guiada hacia la interculturalidad que cree que se debe trabajar con los futuros maestros si pensando en la formación de futuros maestros que es lo más importante o de los aspectos o los lineamientos más importantes para tener en cuenta para incorporar esa esa interculturalidad o ese proceso multilingüe en en el campo de formación teniendo en cuenta que van a llegar a las aulas de ni licentes o universitarias Maricel déjame ver si entendí bien y la formación de maestros general si de manera general entendiendo licenciaturas licenciaturas bueno yo hago parte de una normal superior que va para primaria pero también importante pues en las licenciaturas por ejemplo pedagogía infantil porque es que todos nuestros licenciados llegan a primaria por ejemplo en el sector público no solo tenemos normalistas cierto entonces cuando nos hablan de procesos en muchos en muchos casos hablando hoy de ese proceso intercultural como logramos que los nuevos maestros como que interioricen ese aspecto de interculturalidad ese aspecto multilingüe sin llevarlo a pensar de que es que tiene que aprender inglés y ya y entonces usted dé una lectura en inglés y ya si no sé si me hago entender más en ese proceso de formación esa responsabilidad propia que tenemos nosotros en la formación de maestros claro que sí muchas gracias gracias por esa pregunta porque venimos en un esfuerzo importante con este tema de formación de maestros pero uno siente también digamos que avances distintos en diferentes licenciaturas digamos que las licenciaturas en lenguas y ciencias sociales son más cercanas porque son conceptos también más propios digamos de su objeto de formación pero los cursos de componente común como le diríamos en el caso de la facultad de educación de la universidad de Antioquia los cursos que tenemos en componente común buscan dar justamente esta formación a los estudiantes pero yo pienso que hay dos elementos que yo llamaría la atención pues de manera sintética en esa respuesta para ti lo primero es la capacidad que tenemos de desplazarnos de perspectivas teóricas que están muy ancladas en marcos deficitarios o sea que entienden todo el tiempo que el sujeto no tiene un conocimiento previo o es una tabla de raza o que su saber tiene un déficit cultural como algunos maestros van a hablar ese concepto no existe pero se inventa como siempre la visión de que el otro es menos las nociones de la jerarquización hay entonces habría que desplazarnos de ahí y poder acercarnos a marcos mucho más sociales y críticos ese primer desplazamiento y tú puedes hacer en la discusión me gusta mucho los de educación especial porque hay un camino muy bacano en la discusión de la inclusión a la equidad por ejemplo o en el caso de lenguas lo que mostré poco desde la visión más instrumental de lengua a una más social pero el segundo me parece es que el horizonte de sentido y aprovecho porque iba a presentar pero por el tiempo no pero aquí creo que cabe cuál es nuestro horizonte de sentido de la formación o sea estamos formando a los maestros para qué cuál sociedad queremos y la formación del maestro y yo creo que a veces es justamente llevar esas preguntas a los estudiantes no dar respuesta que ellos pueden a partir de la pregunta reconocer su contexto un poco como uno hace investigación acción participativa reconocer su contexto su historia sus problemáticas y resolverla pero a partir de un reconocimiento previo entonces Buaventura cuando hablas de las voces del sur o la puesta en la epistemología del sur para mí es un horizonte epistemológico y político bastante valioso porque él va a decir que entiende esta epistemología del sur como esta búsqueda de conocimientos y criterios de validez de conocimiento que van otorgando visibilidad y credibilidad a esas prácticas cognitivas de clases sociales pueblos y grupos que han sido históricamente victimizados explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales un poco en lo que Katherine Walsh decía de conocer reconocer esas asimetrías cómo estudiar con los estudiantes de manera que puedan reconocer esos procesos históricos y a la par entender esas voces del sur como esos conocimientos pero como una metáfora de estos grupos como una metáfora de este sufrimiento humano que sistemáticamente ha sido causado por el colonialismo y el capitalismo y que está en el norte está en el sur es una metáfora no es solo en el hemisferio sur tenemos muchos nortes entonces cómo yo puedo formar a los estudiantes licenciados para construir otra sociedad pero reconociendo ese histórico nuestro que no es tan alegre y ahí hay mucho trabajo que avanzar creo que no solo en las licenciaturas pues también en otros campos bibliotecología tiene una formación muy crítica y muy valiosa que también creo que la inter y la transdisciplinariedad nos ayudaría a avanzar un poco en esas brechas Maricel lo siento yo muchísimas gracias muchas gracias profe no sé comentario veo como acá Maricel tenía la manito alzada pero no veo más manitas Carolina García gracias Carolina listo buenas tardes muchas gracias por el ejercicio por el espacio para mí fue como una invitación que me hicieron de último momento y estoy bastante emocionada de haberme encontrado con este espacio yo soy profesora en la universidad pedagógica y trabajo en el departamento de lenguas y estamos buscando pues empezar a generar todos estos espacios de anclarnos bajo la interculturalidad crítica en el grupo de investigación en el que yo participo y justamente todas estas cosas de las coincidencias de la vida estamos tratando de desarrollar un proyecto de investigación para la convocatoria interna nuestra en la que se aborde justamente como a partir de nuestro semillero de investigación podemos empezar a hacer un ejercicio de acompañamiento en lectura y escritura a los estudiantes técnicamente diferenciados estudiantes afro y estudiantes indígenas que muchos de ellos de los que se encuentran en la universidad pues han ingresado por admisiones especiales pero se encuentran justamente con estas mismas problemáticas que se estaban presentando acá frente a cómo no se sabe bien cómo redactar un informe cómo leerlo bien ¿cierto? pero que todo eso tiene que ver justamente con que no hacemos un espacio de encontrarnos con las lecturas de los mundos y de los mundos que en los que han crecido los y las estudiantes de comunidades indígenas y de comunidades afro entonces la verdad que fue un muy lindo encuentro este espacio y quería preguntar también digamos que en qué otros o bueno más bien cuáles podrían ser algunos referentes bibliográficos que ustedes tienen si podemos buscar los informes si están impresos o si nos los pueden compartir porque justamente estamos en la formulación del proyecto y me parece que sería un escenario bien bonito también empezar a gestar unos diálogos unos puentes a tejer conexiones ¿sí? porque estamos en esta misma búsqueda la universidad pedagógica no tiene este tipo de acompañamientos y surge efectivamente porque hicimos un proyecto de investigación hace dos años y nos dábamos cuenta que las grandes problemáticas de los estudiantes estaban en las lecturas ¿no? en las lecturas de los mundos las lecturas escriturales y muchas otras que no les permitían a ellos también desde un ejercicio muy colonial epistémicamente ¿no? que no se estaban encontrando ahí pues justamente daba una deserción altísima entonces me parece que es muy importante este espacio porque me permite visibilizar que finalmente estamos tratando de hacer esfuerzos muy separados y que nos podemos conectar ¿no? institucionalmente para que esto tenga unos acompañamientos mucho más amplios pero también más territorializados claro que sí profe Carolina un gusto también pues conocerla y decir que pues Colombia ha sido ha tenido un liderazgo importante en centros de escritura y de escritura y lectura pero apenas los últimos años siento que esta discusión de interculturalidad se va acercando y dando como unos colores más interesantes al debate también saliendo como decíamos en el CLEU cuando se construye el centro a partir de la discusión de permanencia ya el debate no es por escribir mejor y aprender a escribir sino que a escribir para poder permanecer y permanecer en la universidad como una apropiación de este espacio para poder participar eso me parece súper importante entonces en términos para responder rápido a tu pregunta yo también dejé el correo ahí hay un texto que me parece muy valioso de Sandra Soler de 2013 que se llama usted en la universidad y no saber escribir que ella va con una investigación en la distrital con jóvenes afros indígenas también mapear muchas representaciones sobre la escritura académica y formas de acompañamiento a los estudiantes usted en la universidad y no saber escribir y va a discutir eso y algunos textos en que vengo trabajando eso pues uno es la propia tesis de 2016 que está en línea disponible para descargar hay un artículo en la revista Universitas Humanística de la Javeriana de 2017 en que comía asesora este artículo es muy enfocado en las trayectorias de los estudiantes se llama esto no es lo mío un análisis de esos conflictos en la apropiación de prácticas de literacidad académica a partir de las entrevistas sobre todo con ellos otro artículo de 2018 en la revista brasileña de lingüística aplicada en que ahí yo enfoqué sobre todo en la escritura de las tesis y los conocimientos que se derivaban de allí se llama ensayando estrategias de artes letradas en las zonas de contacto y esas trayectorias de literacidad académica acciones afirmativas y políticas de conocimiento y hay un artículo que con los colegas Juan Camilo Méndez y Leile Vázquez del CLEU hicimos un número de Ícala que es un número todo sobre estudios de literacidad en América Latina de 2019 volumen 24 número 12 sobre el CLEU entonces ahí justamente leo en la práctica llamamos la experiencia formativa del centro analizando cada una de las estrategias que allí conversábamos y hay un otro artículo más reciente con una colega de la Javeriana Emilce Moreno en que trabajamos sobre esa discusión de prácticas letradas más allá del BESCITI porque iba a deficitar y todavía es muy importante visibilizarla para poder desplazarla y así hicimos una revisión crítica de la literatura sobre prácticas letradas académicas para pensar la formación de maestros quizá este artículo pueda responder un poco más a la pregunta que planteabas pues sobre todo Maricel creo que la tuya es el artículo de ICLA pero ese también tiene unas discusiones interesantes sobre el lugar de lenguaje en la formación universitaria y con la colega Emilce Moreno venimos discutiendo un grupo de estudio en la red latinoamericana de centros y programas de escritura sobre grupos de escritura y es un grupo sobre dispositivos didácticos de acompañamiento a la escritura investigativa pues realmente toda esta discusión fue caminando para pensar en cómo acompañar estudiantes de pregrado y posgrado sobre todo tesistas en la escritura investigativa de manera que ganen su voz en este texto que a veces da tanto miedo y cómo disfrutar también de este espacio de producción de conocimiento entonces aquí dejo las referencias pero mi correo por si quieren contactar y muchísimas gracias a la profe Natalia por este espacio no profe Luanda muchas gracias yo creo que ya debemos ir cerrando porque se nos extendió un poquito la sesión pero primero que nada puedes agradecerte aprovecho para mandarte un saludo de la profesora Mariana que acá estoy con ella entonces que ella también está pendiente de tu trabajo te sigue en las redes y por supuesto a quienes se conectan gracias por estar acá el contacto de la profe Luanda ella lo dejará para compartir entonces también pueden seguir en contacto con ella y un asunto muy importante para que no crean que yo no leo los mensajes que me preguntan por la asistencia es que a través de Zoom nosotros descargamos los listados de asistencia es decir las personas que se conectan Zoom nos emite un listado de asistencia de quienes han estado conectados entonces así estamos tomando el listado porque ya la unidad de virtualidad nos explicó cómo hacerlo entonces Luanda muchísimas gracias pues si te seguiremos buscando para que sigamos conversando de muchas temáticas y a quienes se conectan por acompañarnos en este espacio de seminario un abrazo a todos y todas y que pasen una linda semana hasta luego hasta luego gracias muchísimas gracias